Gracias. Pues, miren, en otra información hay que ir agregando a estas frases y conceptos que tenemos ya tan usuales. Hablamos de crimen organizado y ya sabemos de qué se habla. Pero ahora el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, pues propone otro término que puede ir pegando y puede ir convirtiéndose en parte del habla popular cotidiana. Dice que no se puede combatir al crimen organizado con el crimen uniformado y que en consonancia con lo que ha indicado el Presidente de la República, él va a comenzar a depurar las instituciones federales policíacas de elementos ligados a la delincuencia. Lo dijo durante un acto, el 11 aniversario del Servicio de Protección Federal. Es evidente que no podemos combatir, dijo, al crimen organizado con un crimen uniformado. No podemos combatirlo con instituciones de seguridad que no nos garanticen máximos de honestidad y de desempeño ético. Tenemos que limpiar a todas las corporaciones de aquellos elementos que con sus complicidades con el crimen organizado han terminado por desprestigiarlo. Todo esto en relación con la detención de Genaro García Luna y el llamamiento que ha hecho hoy el Presidente López Obrador para echar fuera a todos los personajes relacionados con García Luna. Bueno, pues vamos a una pausa para fines publicitarios y ya volvemos con más información y en unos minutos más con las recomendaciones de fin de semana.